Regresamos señores para cerrar. Mira, hay tantos temas así disuelto. La República Dominicana, ante los desafíos del cambio climático, es un tema serio, como este de la policía que seguro trataremos aquí también. Pero yo le voy a decir que aquí hay cosas ingentes, puntuales, que usted para preservar a una pequeña isla y un pequeño ecosistema, estoy muy bueno que la gente lo sepa, señores. Si esta isla no tiene agua, no tiene nada, está condenada a fuñirse, después de la vida humana en esta isla, como en cualquier parte, el recurso más preciado es el agua. Ahora, yo sé que hay un plan del gobierno que ya lo han estudiado y lo tienen a mano, yo sé que lo van a anunciar en los próximos meses o a principios de año. Aquí hay un plan para la recuperación de las cuencas hidrográficas más importante, hay siete cuencas diagnosticadas. Y a la cabeza de eso está Miki Seara Hatton, no el Ministerio de Medio Ambiente, Miki Seara Hatton. Hay un plan de recuperación de las cuencas hidrográficas, es decir, donde nacen los ríos, donde se alimentan los ríos que se convierten en los afluentes que, como ustedes saben, son la vida misma, la arteria horta de la patria. Entonces, ese plan se va a anunciar. Y hay técnicos de todos los niveles ahí, incluyendo Academia de Ciencia, Equipo Ambiental de la UAS y técnicos independientes. Ese es un plan fenomenal. Y es necesario, es vital, porque este país no es de un periodo de cuatro años, ni de dos periodos, ni de tres, ni de fulano, ni de Antonio, ni de Andrés. Este país es de los dominicanos que están y de los que vendrán y de los que ya están por venir. Este es un país que corresponde a toda nuestra descendencia. Entonces, ese esfuerzo de la recuperación de las cuencas hidrográficas es capital, vital para la vida de la nación. El vecino del lado, que es Haití, es un espejo oscuro del manejo inadecuado de los recursos naturales y de la irracionalidad de los recursos naturales. Haití peló su montaña. Está desertificado en algunos lados. Las tierras llanas de Haití están sedimentadas, porque al pelar las montañas, por deslave, bajó la tierra de las montañas y sedimentó las tierras productivas de los valles. Acabó con la mayoría de las fuentes de agua. Casi no tiene ríos. Y los ríos que tiene Haití nacen aquí como el artibonito. En este caso, el más importante. Entonces, es un espejo para ver el ejemplo de cómo un país puede convertirse ecológicamente en inviable. Los esfuerzos que se hagan en ese sentido son valiosos y deberán de tener continuidad cuando se vaya este presidente y este gobierno, sea quien sea que venga. Esos son acuerdos de nación a los que no puede renunciarse nunca. Pero, ¿qué se puede ir haciendo en lo inmediato? Detener los depredadores de los ríos. Detener el conuquismo de montaña. Detener las talas de árboles como en San José de la Mata, en Sajoma, que todos los días bajando camiones repletos de madera. Detener y empezar una campaña contra el plástico en las fuentes acuíferas del país. Eso da pena y vergüenza. Y en eso hay que involucrar a los ayuntamientos, a la sociedad civil, a las organizaciones ecológicas, religiosas, políticas. Esos son temas a los que usted no puede renunciar. Son temas de nación. Usted puede parar todas las aguas servidas y residuales que están cayendo en los ríos. Miren ese Osama. No hay planta de tratamiento. Miren el caso de Falcón, Falcón Brie en Bonao. Sin chimeneas, lanzando ese hollín y ese humo negro sobre el valle. Sin vigilancia, sin control. Y medio ambiente no ha dicho esta boca es mía. No ha dicho esta boca es mía. Entonces hay temas que son puntuales. Que están aquí y ahora. Por ejemplo, ¿por qué Falcón está haciendo esas emisiones a todas luces sin filtro que se sabe que afecta la vida animal, vegetal y humana? Yo me imagino lo que pasa con los pulmones de esos niños que quedan en los alrededores, en las inmediaciones de Falcón Brie. El diablo se lo lleva. En Canadá usted nunca va a ver una chimenea lanzando esas emisiones de ese color contaminante que además lleva metales pesados. Ah, pero como es un país pobre, no le importa a nadie. Entonces yo le digo unas cosas. Está muy bonita la agenda medioambiental. Ah, maravilloso. Y hablar de cambios climáticos. Pero vamos a resolverlo de ahora. Y esas invasiones a las áreas protegidas. Por ejemplo, los manovilleros que han intentado tomársela varias veces, incluyendo gente del actual gobierno. Entonces vamos a coger el tema en serio, con disposición, con voluntad. La agenda ambiental es tan importante como la agenda económica, la de salud y la educativa. No aguanta postergación. Porque se trata de un tema país, Isidro, del que depende la vida misma de la nación.